porque no me voy a poner a comparar que un adulto de 30 años necesite lo mismo que un niño de 5 exacto sí y no porque porque hay cosas que tú necesitas como base cuando eres niño para crecer y sobrevivir como lo dijiste que cuando llegas a los 30 porque llegaste a los 30 como pudiste hay cosas que no ha resuelto sigue siendo ese niño de 5 años hola estoy daniela barrera soy docente de idiomas y quiero compartir contigo una idea súper simple para que tus hijos empiecen a aprender inglés esto es por medio de historias muy muy cortitas que puedes integrar a tu día a día ya sea a la hora de dormir o para pasar tiempo de calidad vas a encontrar una playlist en el link de la descripción que te va a llevar a tener el acceso gratuito a todas estas historias cortas nos vemos allá hola qué tal bienvenidos papás mamás a un nuevo episodio me encuentro con daniela cómo estás pues justo tengo dos días sintiéndome yo misma después de meses de mar de hormonas pero después eso podemos abordar en otro episodio si digo a final de cuentas digo para los que son los que están escuchando este podcast y no han visto los demás vídeos los invitamos a que vayan a verlo pero básicamente es como documentar como esta parte de nuestras vidas tenemos una niña de seis años y una niña de cuatro meses que acaba de cumplir cuatro meses entonces al punto que se está grabando este piso ajá exacto sí hoy 29 de octubre a días casos días de halloween del 2022 y pues obviamente en este rango de edades que igual la primera todavía digo la segunda todavía no no llega ni al año pues se presentan ciertas situaciones que lo abordamos en base a lo que vemos que más dudas tiene la gente ya en algún momento ya le planteé la posibilidad a daniela también de abordar las búsquedas que tienen como los padres dentro de google y dentro de youtube que he visto algunos que en serio que es preocupante sin ánimo de hacer burla de nada ni juzgar a nadie pero es preocupante el tipo de búsquedas que hacemos como papás como por ejemplo había alguno que involucraba la salud como tal de una que decía mi hijo tiene fiebre y no se la puedo bajar que hago no o intentar hacerlo de manera natural algunos otros que que hablaban como de cosas ya a lo mejor no tan graves como del momento digo a final de cuentas la fiebre tú sabes que puede ser algo algo muy peligroso no si escala como a un grado en el cual ya buscas como tiene fiebre y no se la puedo bajar o sea no sabes el contexto de esas personas ni qué pasó sabes o sea y el buscar así en google que te aparezca el número uno dices tú guau o sea cuántos papás están pasando por ese específicamente escenario y alrededor de ese tipo de dudas siempre sale la abuelita que dice ay hazle esto y el otro o también hay un montón de mitos unos son médicos profesionales y te dicen cosas que si se lo dices a uno joven dicen no manches o sea como que un profesional de la salud salud te dijo eso hay mitos de hecho que yo por ejemplo antes de pues obviamente de ser papá yo nunca me había planteado como porque no lo usar no está en tu contexto vaya no o sea no es algo que necesites saber o que piensas que es que naturalmente mi instinto naturalmente se va a dar o voy a saber cuando la situación se me presente hay cosas que sí y cosa que no sé como por ejemplo lo de los tecitos no darles test a los bebés no esa es algo que se ha hecho yo por ejemplo lo he comentado incluso está con mi mamá y pues ella me decía pues es que yo lo hacía no otras personas hasta que llega el punto en el que sí le afecta a alguien que igual ya después hablaremos de las abuelas o de los mitos y de los abuelos que también no se salvan o sea pero hablaremos específicamente como de diferentes temas no el día de hoy vamos a hablar sobre mi hijo no me quiere igual es un tema que es aunque es general no sea muy general tiene otra variante que después me gustaría también abordar lo que es este mi hijo me pega no es algo que también he visto que buscan mucho entonces si lo busca la gente de iba a final de cuentas creo que es porque existe mucha desinformación muchos métodos que a lo mejor de antes que ya no funcionan porque los niños también así como nosotros tenemos más herramientas y estamos expuestos a más cosas los niños también y los niños se dan cuenta de muchas más cosas digo antes cuando se veía un niño que le respondía a su papá como de te voy a denunciar o te voy a sabes o sea hoy existen casos de niños que pasa o sea que sí directamente le dicen a los papás no hay casos de por ejemplo a nuestros mismos papás que en su momento para ellos normalizaban por completo la situación pero en específico quería quiero hablar de este tema más que nada porque tú me mencionaste algo el otra vez que me dejó como con ese ruido no como papá que es cuando el niño no importa que hagas como papá el niño a final de cuentas confía en ti y va a aceptar lo que sea que le presentes no sí o sea bueno y malo pues somos esa ya ves cuando tú dices en emprender tú eres tú eres esa línea de defensa o sea no hay nada más no tienes un jefe no tiene nada para un niño es así mi línea de defensa son mis papás o mi cuidador principal entonces yo confío si me dice que el cielo es rojo yo voy a creer que el cielo rojo o sea no me importa que me digan los demás entonces qué pasa con ese niño que tiene un contexto súper feo lo va global a normalizar y tiene consecuencias en cuando son adultos pero bueno no sé si ese es como el enfoque que vamos a llevar este episodio o si va a ser para otro episodio probablemente si no pero digo me gustaría verlo desde tu perspectiva digo porque creo que se puede enriquecer como el tema porque a lo mejor tú cuando lo planteé me dijiste algo que por ejemplo yo en el momento no lo veía sabes que y siento que eso de alguna manera enriquece el tema igual ustedes también dejen en los comentarios o platíquenlo también con su pareja o con la persona con quien estén o sea ya sea la abuela el abuelo sabes como tíos o lo que sea enriquecer este tema sobre por qué ellos creen que se puede dar esa situación donde aunque es tu hijo puedes llegar a sentir que no te quieren sabes o sea eso es lo que a mí me rompe la la cabeza sabes como el que aunque tú como mamá sientas que tienes un lazo súper fuerte con el niño pues naturalmente el niño lo ve por supervivencia no sean por sobrevivir es como quiero comer quiero sabes como necesidades muy 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 básicas y conforme va creciendo pues obviamente se va ya hablando como la relación que existe psicológicamente igual para para dejarles en claro nosotros no somos psicólogos no somos psicólogos como tal por lo cual nosotros hacemos una breve búsqueda antes de abordar cualquier tema porque al final de cuentas pues es nuestra responsabilidad aunque ya dijimos que no somos psicólogos sé que va a haber mucha gente que puede decir es que ustedes me dijeron o sea no soy psicólogo no soy un experto lo analizo desde una posición lógica porque si algo a mí me interesa es el comportamiento humano daniela lo sabe y creo que no es muy diferente entre adultos y niños o sea creo que si existen muchas similitudes puesto que muchas de las cosas que van a escuchar a continuación si las escuché de una psicóloga pero cuando las dijo yo se lo dije a daniela o sea para mí es bastante lógico o sea porque así es también como tratamos nos tratamos entre adultos sabes o sea o por lo que esperas en una relación con una persona adulta o sea es exactamente lo mismo solamente que te vuelves más sensible obviamente a ciertos temas y es que cuando hablamos de seres humanos de nosotros mismos somos muy complejos pero también muy simples al mismo tiempo entonces que y tenemos que vernos como por etapas porque no me voy a poner a comparar que un adulto de 30 años necesite lo mismo que un niño de 5 exacto sí y no porque porque hay cosas que tú necesitas como base cuando eres niño para crecer y sobrevivir como lo dijiste que cuando llegas a los 30 porque llegaste a los 30 como pudiste hay cosas que no ha resuelto sigue siendo ese niño de 5 años y es lo que a veces como personas adultas entre comillas grandes no entendemos que sigo siendo ese niño de 5 años si yo no aprendí a gestionar tal emoción así yo cuando estaba triste me censuraban y me decía no llores vete a tu cuarto obviamente voy a ser un adulto que cuando estoy triste no voy a poder pedir ayuda que me voy a quedar esté llorando en mi carro o que voy a quedar encerrado en mi cuarto no gestione nada no pido ayuda y después cuáles no sabes y te vas tragando todo eso entonces si tiene una repercusión muy grande que no tengas cubiertas las necesidades de pequeño porque la sigue teniendo de grande si nuevamente sin juzgar ni nada pero por ejemplo un gran ejemplo porque lo he platicado con compañeros amigos desde que estábamos cuando estábamos en la primaria secundaria preparatoria que nos encanta hablar de nuestros papás nos encanta hablar de nuestro contexto no cuando hablamos de papás de nuestros padres o sea papá como tal el hombre de la casa no siempre tendemos a tener algo en común que nuestros papás no son personas precisamente que compartan sus emociones y es algo que es muy 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 común en la generación y obviamente estamos hablando de contexto méxico a contexto méxico y hablando en específico daniela tiene 30 años yo tengo 31 entonces más o menos se pueden dar ahí cuenta del rango de edad pero yo recuerdo desde el rango de nuestros papás tengo desde que tengo memoria o sea recuerdo compartir con amigos a mi papá también es igual a mi papá también es así o sea como que tienen rasgos muy marcados de esa generación porque obviamente todo tiene todo el sentido del mundo puesto que no existía la salud mental tan tan tanto como no se le daba tanta promoción como se le da hoy no hoy es muy común hablar de salud mental y aún así hoy yo sé que me voy a meter un poquito fuera del tema de el que dijimos al principio pero siento que hoy hoy 2000 años 2022 incluso todavía hoy muchos no estamos listos la sociedad no está lista para que un hombre hable de sus emociones o sea hay muchos marchas para la mujer y el derecho de la mujer y que protegen a la mujer pues yo también estoy de acuerdo con eso de que que seamos equitativos no igualitarios porque nunca vamos a ser iguales que se valore igual que se valora un hombre en todos los aspectos pero siento que la mujer todavía tiene esa más aceptación más libertad a decir me siento así no me siento bien no me he sentido bien tanto tiempo pero un hombre no no hoy todavía no tiene esa apertura para poder decir estoy triste o he sentido mucha presión por esto no me he sentido bien por esto y siento que digo por algunas cosas yo digo afortunadamente soy mujer o desafortunadamente soy mujer en el contexto donde vivo pero en ese aspecto siento que si yo fuera hombre sería muy difícil para mí existir porque yo soy de sensible no soy muy sensible entonces yo siento porque es puede imaginar nada más cómo se puede sentir que es como esa botella de soda que bates y bates en un punto a explotar si no tienes un escape o manera de gestionarlo si yo no sé cómo viven muchos hombres si yo 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 es una de las razones por las que también quise hablar de en este podcast porque digo es una es una faceta de mí que igual me gustaría como que se pudieran sentir a lo mejor si bien no identificados se podrían sentir acompañados como algunos de los papás que están ahí afuera porque si estoy dispuesto a compartir muchas cosas que para muchos pueden decir hay eso es muy personal no pero creo que es importante por lo que he vivido como como papá no y siento que es válido y si no está tan alejado de cómo podría sentirme en cualquier otro podcast como de emprendimiento desarrollo personal yo soy de la idea que todo de alguna manera se conecta no sea como todas tus facetas se conectan en algo no y creo que ser papá es igual es gestionar como una relación como gestionarias con un cliente una relación como lo llevarías con tus con tus empleados con tus colaboradores una manera congruente de ser no un estilo de vida congruente porque no es como que hay te subes al carro para manejar al trabajo y eres otra persona claro que no no es como que dejas a ladrar en el closet y te vas a la oficina exactamente entonces si este tema digo todo esto es como introducción al tema porque si es importante hablarlo o sea al final de cuentas si tú si tú sientes que tu hijo no te quiere pues como cualquier otro tema no se va más a profundidad porque sientes tú hice esa inseguridad como persona ya individuo no como tú como mamá o como tú como papá porque te sientes así como les dije esto que yo vi que les voy a vamos a ir comentando poquito a poquito como por puntos yo lo tomé de un vídeo que vi de una psicóloga que igual siempre hablo de psicólogos porque sé para la gente también eso es muy importante no como que esté basado en algo que dijo alguien que se dedica a esto si bien daniela yo sé perfectamente que daniela cuando aborda como una digamos una situación difícil donde una persona pues te está compartiendo como cosas íntimas o cosas como muy personales sé que daniela lo hace desde el respeto y desde el desde el bien el bien común no el hecho de que estés bien y no aprovecharte de eso porque también eso es una cuestión no cuando la gente se pone en un estado vulnerable pues si no tienes ese profesionalismo o esa ese conocimiento o esas técnicas esos métodos no para llevarlo a cabo pues puede ser contraproducente puede ser que eso jamás sane y se vuelva peor no en el mejor de los casos creo que un mal hábito no pero puede ir todavía mucho más a profundidad entonces estos puntos vamos a empezar con el primero si el vuelvo y recalco son sacados de lo que dijo una psicóloga estoy de acuerdo con un río estoy de acuerdo con lo que escribí no que igual son todos los puntos que ella menciona primero porque tu hijo no te quiere pongo en los comentarios porque crees que el primero es la edad si tenemos que vernos por etapas porque como tú lo dijiste al principio somos seres que necesitamos sobrevivir que hace un bebé necesita conectar que ahorita que estamos hablando me surgió la duda necesita conectar con su mamá porque principalmente necesita su mamá si no está con su mamá y si no existe la fórmula se muere no tiene ese alimento que es para alimento de llenar su estomaguito pero ese bebé tiene otras necesidades de calor de regular porque los bebés regulan sus emociones cuando está pegadito a alguien sea literalmente el piel con piel que si les había mencionado si no busquenlo les ayudan un chorro de cosas y yo te dije al principio no nada no lo hace con la mamá para producir más leche le regula el latido del corazón entonces cositas tan básicas es como puso el niño chiquito necesita de un cuidador y a veces no están disponibles entonces este niño empieza a generar esa creo que se la pegó olvide el término pero es cuando confía y no confía en el cuidador está como que va y viene va y viene imagínate un niño tan inestable emocionalmente así y con esa seguridad no como se ve mermada como la seguridad que tiene como el niño no vuelve interesante si hay alguien pues sabes como si hay alguien para para él si hay un tema que iba a decirlo de manera como automática pero dije no tiene nada que ver no que pero está siempre me ha intrigado mucho la diferencia entre el humano y los animales no que igual ya después me gustaría también te digo me gustaría abordar eso después porque estoy leyendo el libro de sapiens y el principio o sea el autor si nos pone como somos los animales inteligentes porque somos una especie en fin de cuentas entonces a mí me encanta todo el desarrollo humano en general como el impacto que tiene no sé si lo mencionó en algún episodio el hecho de que hayamos evolucionado porque antes éramos en la cadena alimenticia o sea nos comían vilmente y no moríamos no éramos superiores y llegó un punto en el que nuestro intestino por así decirlo evolucionó literalmente y eso nos hizo guardar energía para crecer el cerebro entonces nos hizo hábiles y ahora estamos pues arriba de él ya no somos comidos por ningún animal somos superiores entonces cosas que dices a como el cambio del intestino pues ahora nos hace superiores o sea todo impacta todo finalmente y me gusta saber qué origen tiene pues el ser humano si el ser digo todo por eso existen todos estos dichos y todas estas frases no de que el intelecto no recuerdo exactamente el dicho no también a mí se me olvidó pero es el hecho de que el ingenio o las habilidades como mentales pues superan muchas veces la cuestión física no o sea pero basado en la evolución tiene todo el sentido del mundo digo porque yo siempre lo he pensado es como realmente somos superiores por ejemplo si me pones un león enfrente me va a matar sabes es como no tengo ni una oportunidad un gorila un oso cualquier animal prácticamente te puede matar si estás mano a mano contra un animal te pueden matar o sea pone un bebé a un bebé humano con un bebé ciervo y lo va a matar sabes es como por qué porque bueno no sé si lo mataría pues igual es ser víboros pero se entiende mi punto no sea como físicamente son superiores sí físicamente son superiores pero intelectualmente no exacto y ahí está la diferencia sí es como el verbo mata carita pero hablando de esa parte no pero si la edad se tiene mucho que ver principalmente principalmente la psicóloga lo hablaba como desde esa perspectiva que acaba de decir daniela ahora también lo hablaba de no es lo mismo aunque yo sé que en un principio no estoy siendo incongruente yo sé que en un principio dije que las relaciones que llevamos como adultos son muy similares a las relaciones que llevamos de adulto a niño no o entre niños también a veces ves ciertos ciertas relaciones que tienen los niños que tú ves a señores lo he visto mucho y esto desde un punto analítico ves a señores cómo se comportan entre ellos cuando no los están cuando están en un ambiente donde no están siendo juzgados que están siendo ellos parecen niños o sea es algo muy interesante de ver o sea cómo la gente se comporta en su elemento hablando de ken robinson pero cuando estás en tu elemento en tu jam sabes es como sueles volver a ser niño a veces es muy interesante esa parte pero si ella la psicóloga se refería a la edad específicamente de cómo cómo por qué es que el niño en teoría entre comillas no te quiere porque quizá con un niño va a ser diferente con un adolescente o del adolescente a un adulto joven si es que tu hijo está en universidad por ejemplo o sea son muchos factores que afectan el por qué puede sentir que no te quiere sí 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 porque cuando estás niño hay por eso fíjate fíjate lo que voy a decir lo que dijimos alguna vez con personas cercanas a nosotros porque buscas a los niños con tus familiares cuando son niños porque porque dicen ahí es que ya grande ya no me va a querer o ya grande ya no me va a buscar no es como ahorita que esté chiquito lo voy a aprovechar ok si disfruta las etapas es muy diferente a disfrutar las etapas a querer disfrutar a la persona solamente cuando está chiquito porque depende de ti no está contigo depende de ti sí pero no tiene nada de malo que tengas una relación de grande o sea que yo le dije lo mismo o sea para mí no es así yo le dije por ejemplo en la situación de con mis abuelos mis abuelos me vieron hacer estuve con ellos fueron mis cuidadores principales fueron alguien que yo necesite al principio para alimentarme para jugar para contar historias entonces todo eso se cultivó y llegó un punto en el que continuó visitando soy una persona adulta de 30 años y digo a voy a ver a mi abuelito sabes entonces a mí no me gusta esa idea que dicen hay es que ahorita que está chiquito porque o sea cuando estás grande también lo puedes disfrutar de otra manera pero lo puedes disfrutar pero que pasa que es como que ese era mi punto cuando yo te dije que enfoque le quieres dar al episodio el del niño no me quiere de que son niñas malcriados o como cuál es la premisa del episodio porque para mí es eso lo primero que pensé fue como a pues porque son niños que todo les dan como materialmente y no se valora la relación que tengo con mi mamá yo la relación que tengo con mi papá o con mis abuelos o con porque estoy acostumbrado o acostumbrada a que todo me dan y realmente no construí nada con ellos esta semana justo estaba hablando con con una estudiante y hablábamos justo justo de eso pero no era de las relaciones con de humanos le tocó esta semana hacerse cargo de un perrito entonces ella me decía no me gusta tanto este perrito porque es de cierta raza y esta raza está acostumbrada a que como es bonito todo mundo lo quiere y realmente nunca desarrolló este vínculo con los dueños dijo me dijo míralo porque lo trajo a clase me dijo míralo no se ve triste no extraño a sus dueños porque nunca creo nada con ellos está bien entonces si lo si lo pones como a tu hijo si no lo procuras pues qué vas a esperar si le diste comida y le das televisión y le das juguetes y dulces y si la retribución instantánea como realmente te va a querer genuinamente o sólo va a querer estar contigo porque le das cosas ese fue como mi pensamiento de querer abordar este ese tema que también es todo un todo un tema no pero si es que también está la parte del o sea también lo podrías tomar desde esta perspectiva que igual eso eso ese sí en concreto lo quisiera abordar en otro vídeo ok pero está la otra parte de como adulto tú te vas donde casa y en ocasiones los papás se quedan como pues ya no me visita porque no me quiere no pero como no me va a querer si soy su papá si soy su mamá mira qué mal agradecido no que se va no y ya no vuelve a mí o sea ese es un tema que también lo podrías tomar desde esa perspectiva o sea mi hijo no me quiere que realmente no es que no te quieran yo soy de la idea que no necesariamente tienes que estar físicamente como para para poder demostrarle a alguien que lo quieres sabes o sea para mí yo puedo estar al otro lado del mundo y esto ya lo he platicado con daniela o sea para mí no está peleado como esa parte sin embargo con los papás es algo bien delicado porque porque cuando tiene que ver con algo que tú mencionabas si tú no cultivas esa relación pues el niño crece y se va no hay nada que a lo que quiera volver pues exacto y no quiere decir que sea malcriado o si dependiendo de la perspectiva desde donde lo veas malagradecido malcriado podría decirlo pues si fue malcriado porque yo como papá no cultivé esa relación entonces sí fue malcriado pero fue responsabilidad mía exacto pero es la culpa del niño o es la culpa del papá exacto pero es malcriado o sea el término malcriador o malcriado malcriado porque al final de cuentas tú como papá lo criaste entonces es malcriado no o sea realmente esa palabra la utilizamos mucho con connotación negativa hacia el niño pero realmente aquí malcriado es realmente hacia el padre el peso es el papá porque le permite o no le permite otra vez los papás somos esos límites que es lo que te decía antes de empezar el episodio que los milenials tenemos este chip de los milenials abarca muy mucha edad pero somos esta generación donde queremos hacer las cosas diferente o sea queremos tener una vida más significativa y que nuestros hijos tengan una vida más significativa o más feliz de la que tuvimos pero a veces nos vamos a los extremos que es como permitirle tantas cosas para mí no está bien como la crianza respetuosa es eso respetar su ser pero dentro de un límite seguro porque pues se supone que tú eres el adulto si tú eres el adulto no hay nadie más a quien voltear a ver y tú eres el que tiene que procurar al niño otra vez pero justo cuando ahorita estoy cayendo en cuenta de que si hay que verlo por etapas porque un niño piensas que te quiere pero cuando llega la adolescencia todavía depende de ti pero puedes llegar a pensar que no te quiere porque porque tienes que entenderlo otra vez por etapas sus cambios hormonales son emocionales entonces obviamente ni te va a querer no va a querer que lo lleves a la escuela no va a querer ya salir contigo no va a querer pasar tiempo contigo y no lo deberías de tomar tan personal porque es parte de una etapa y es como mi abuela decía que había esta teoría del carrito no sé si te lo dije alguna vez que me lo mencionas alguna vez pero de los carritos de antes como de madera que tienen un lacito es que lo jalas y avanza y pues obviamente dejas de jalarlo para que avance no entonces yo pienso que también los niños son de cierta manera así que tú les da ciertas herramientas y llegan a la adolescencia y tienes que soltarlos un poco para que ahora sí experimenten si lo que tú les dijiste realmente quieren creer en eso otra vez les das ese esos límites seguros donde tú los dejas decidir pero ya no tanto como antes porque quieren un poco más de independencia y no quiere decir que no te quieran no quiere decir que si tú lo dejas en una esquina y se va al cine con los amigos ya no te va a querer o que ya no vaya a cine contigo sea malo como simplemente es una etapa y si eres paciente suficientemente paciente en un punto va a regresar a ti porque porque va a decir a mi mamá ya volviendo no lo recuerdo mi mamá si me dejó hacer esto me dejó esa libertad puede experimentar no que seas esta mamá de mean girl de amnada a batman o macuma no les permitas mil cosas pero en esa como área segura pues déjalo ser si digo igual no tenemos la experiencia con adolescentes como tal digo daniela fue profesora ya estuviste con adolescentes no estuviste trabajando tú directamente yo personalmente no con adolescentes apenas lo estoy experimentando con mi hermano pero igual es muy diferente porque es mi hermano si no es lo mismo eso tienes un rol distinto no hay muchas cosas que obviamente no no aplican como tal pero si puedes llevar una relación digamos donde puedas influir de manera positiva a su vida no sin embargo esto es como la creencia de que siempre me lo dijeron no por donde toda mi vida cuando yo entré a cuando yo entré a terrenos del desarrollo personal a mí se me decía muchas veces como cuando tengas tus hijos vas a ver no y yo siempre decía no es necesario tener hijos para entender cómo se lleva una relación con una persona es tener relaciones con personas por lo cual tengo experiencia con relaciones con personas no somos personas este podcast de cierta manera es una manera de comprobar esto que yo experimentado ahora como papá pienso igual esa parte esa parte en específico pienso igual que cuando no tenía hijos no necesita ser papá para poder entender cómo funciona una relación porque como lo dije todos estos puntos que vamos a mencionar de la psicóloga que nosotros que vi antes de comenzar esta grabación son cosas que para mí mientras la mencionaba decía es lógico tiene todo el sentido del mundo yo lo he pensado yo lo aplico de manera lo mejor intuitiva porque así es como llevas otras relaciones con otras personas o sea se basa en lo mismo a final de cuentas y es esa parte donde si a ti te dicen por ejemplo a ya que tengas adolescentes vas a saber es lo mismo es como no simple y sencillamente conoces a tu hijo lo cual es como ok puedo darme una idea futuro si tengo bien sentada las bases exacto la adolescencia es la prueba de fuego de lo que cultivaste antes pero la prueba de fuego siempre dicen que es cuando hay cuando tengas hijos ahí si va a ser la prueba de fuego no me refiero a por ejemplo si tú al niño le diste esa confianza de decirte las cosas o de dejar que tome las decisiones no va a llegar a estallar tanto cuando eres adolescente no sé si de verdad sea así porque o sea hay muchas cosas y esto a lo mejor es muy estoico de mi parte decirlo digo para los que sigan la la esta esta manera de percibir la vida como estoicamente quizá me van a entender pero hay cosas que van a fallar y no necesariamente es tu culpa o sea tú pudiste haberlo hecho lo mejor posible y aún así hay factores que van a determinar si aunque yo le yo yo haya hecho todo al pie de la letra haya permitido esto y haya corregido en momentos indicados quizá va a ser droga drogadicto quizá va a ser delincuente o sea y cosas que a veces no tienen una explicación digamos lógica y es bueno como embrace sabes como aceptar aceptar como esa parte sin embargo no por eso vas a hacer tu mejor esfuerzo como papá si me gusta que toques eso porque también lo dijimos antes de empezar que al menos nosotros estamos esta generación está intentando cambiar un poquito el chip y cuando algo no sale bien aunque estén chiquitos o grandes o lo que sea nos sentimos culpables que es como a yo la rey aquí porque no valore su no validez su emoción no lo hice así como la psicóloga me dijo y ya o sea ya lo tromé ya soy súper mala mamá pero yo me encontré en facebook hace poquito un juego es una frase que decía el hecho de que te preocupes ser mala mamá te hace buena mamá porque te estás preocupando por serlo sabes estás intentando de alguna manera que es lo que a veces en clase yo les digo sea el hecho de que cometas errores quiere decir que lo estás intentando el punto es pues intentar corregir intentar aprender de eso y yo me acuerdo que yo le pregunté a una amiga como de a por qué no quisieras este saber el sexo de tu bebé que estás embarazada no y ella decía que el ser papá porque en ese momento también no lo era que había como aprendido a su corta edad que ser papá es como dejar y muchas cosas dejar ir el control en muchas cosas y es verdad porque a veces intentamos que todo sea perfecto o que nuestro hijo tenga mucho éxito o que nuestro hijo es el mejor de clase pero pues sí pero en ciertas cosas sí exacto sea más profundas y o sea no esos son ejemplos nada más pero el ser papá es hacer tu mejor esfuerzo pero aceptar que a veces las cosas no van a salir bien digo y si aplicamos eso no nada más a tus hijos en tu vida nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y la cuestión es que a veces también cree o sea nos decimos a nosotros mismos que si estamos cediendo el control cuando realmente no es así para realmente ceder el control en muchas ocasiones y en muchas otras no esta cuestión es en mucho de criterio sin perspectiva y de timing sabes como entender que quizá la regaste y está bien decirlo y si tienes que corregir corrige y dile o sea es como como dicen los españoles tienen como esta esta frase de tirar del cable no como recoger cable perdón que es como como volver otra vez sabes como por ejemplo si hiciste algo y le explicaste algo al niño de una manera porque pasa a mí me ha pasado que es como dices algo es como no era así sabes es como a me equivoqué no era esto es ok si ya te diste cuenta vuelve y di te acuerdas que te dije esto me equivoqué es esto y está bien hacerlo pero qué pasa muchas veces es el ego del padre no de decir no es que yo no me equivoco es que soy el papá y yo no puedo igual que el profesor de como soy el papá es que como soy el profesor como me voy a equivocar yo o sea me ven como esta autoridad de conocimiento no se vale decir no me equivoqué o se va a decir no sé o sea no no lo sé todo porque si me lo llegó a preguntar o sea mi hija es como no sé no lo sé todo en muchísimas cosas que no sé y si le he intentado decir varias veces aplicarlo a porque yo siempre digo a mis estudiantes yo aprendo de ti también entonces intentárselo decir a ella que es como yo le dijo le he dicho a su nivel no es como bueno a ti te gusta pintar no yo casi no pinto tú llevas cinco años pintando tiene seis pero llevas cinco años pintando tienes más experiencia que yo entonces de ti puedo aprender muchas cosas el hecho de ponernos en ese nivel creo que hace como que la relación fluya mejor que no exista como este oro de mi papá nunca se equivoca es perfecto que eso es otro episodio que quiero abordar como estas expectativas que a fin de cuentas no ayudan a nadie honestamente si este primer punto porque vamos en el primer punto eso que se alargó bastante pero bueno vamos al segundo que creo que también es quería comentarlo porque creo que también así como dijimos que es diferente como se lleva una situación de no te quiero o que crees tú que no te quiere el niño entre un adolescente y un niño también hay una parte que igual quería comentarte lo porque quizá tú sabes más sobre este tema no también lo menciona la psicóloga que es la adolescencia que le dicen no que es cuando llegan a los dos años que es como similar a una adolescencia como lo mencionaba la psicóloga tiene mucho sentido por como lo menciona que es cuando el niño llevo la niña llega a los dos años y es cuando ya pues se sabe perfectamente que ya no es uno con mamá y es como terribles dos entre comillas y quiere explorar como otras relaciones interpersonales no entonces es cuando suele pasar que se va con el papá no que es cuando tiene como esa separación con la mamá y la mamá pues muchas veces suele pasar que cree que es como ya no me quiere no porque porque ya está más con el papá y para todo quiere al papá y todo este rollo entonces qué piensas tú de esto o sea siento que tiene mucho sentido tiene mucha lógica no necesariamente creo que tiene que llegar a los dos creo que para algunos puede ser antes poco antes poco después pero bueno vamos a aceptarlo por mayoría que así es no sí qué crees tú tú que piensas sobre esta parte de justo hace unos días te dije cuando ahorita la bebé tiene cuatro meses todo es súper cool se va con quien quiero dejarla y bien porque su cerebrito no se ha dado cuenta que ya no estamos juntas físicamente entonces a los ocho meses que empieza a madurar su cerebro y se da cuenta de ok si no está es que se fue y me dejó y me abandonó y se puede ir porque ya no estamos pegadas entonces es esta crisis de separación que puede ser coincide desde los ocho meses hasta los dos años de es que mi mamá se va a ir mi mamá me va a dejar que otra yo entiendo que tienes que dejar a tu bebé que lo cuide porque tú tienes otras cosas que hacer por favor explíquenle que se van a ir eso que es algo que les es algo que tú haces mucho y creo que amo voy a ser de niños iba a llorar ok si iba a llorar slamer si va a llorar pero siempre dile por favor me voy a ir aunque esté tenga dos meses me voy a ir te voy a dejar besito te amo más porque es súper imagínense y pónganse en esta perspectiva imagínense que estás con alguien que quieres mucho y de y desaparece y no se despide o sea cómo te vas a sentir cuando todavía no sabes gestionar emociones se vas a sentir que además de que te vas a desbordar te vas a desbordar tres veces más o sea es es horrible para los dos porque igual tú te quedas te vas con esa sensación de y se quedó llorando eventualmente si eres constante lo va a entender porque sabe que vas a regresar se va a dar cuenta de que vas a regresar entonces volviendo a lo de la crisis de separación que puede abarcar hasta los dos años pero si lo cultivo suficiente va a poder ser independiente es cuando empieza a entender cómo funciona el lenguaje entonces ya aprende la palabra no a los dos les cae el 20 que ellos pueden decir que no y ahí es cuando empiezan los terribles dos porque yo puedo decidir que quiere que no quiero a veces papá se ve a veces mamá se ve a veces no a veces sí pero estoy como poniendo a prueba en la palabra no y se junta con esta pues todas las emociones que tienen están aprendiendo a gestionar y que los dos empiecen a decir no es cuando ya todo y que es cuando yo te decía que es como los niños son muy inteligentes o sea creo que algo que me llama mucho la atención de los niños es que si bien psicológicamente ojo aquí si bien psicológicamente los niños no son capaces de manipular porque eso también tú me lo has comentado vamos a llamarle moldean la situación a su conveniencia sí son intentos de manipulación porque no 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 saben cómo funciona la otra persona vamos a decir que moldean sí porque manipulación por alguna razón la gente le tiene mucho miedo a esa palabra manipulación es algo más negativo ok pero casi todos de alguna u otra manera aunque sea mínimo intentamos querer salirnos con la nuestra y sucede mucho más en culturas como la nuestra sí no que es como manipuló la situación de alguna manera para yo poder salirme con esto sea una venta sea en pareja sea con tus papás sea con quien sea con un primo lo que sea intentamos manipular intentemos dejar de sacarle la vuelta tanto la palabra porque creo que es importante como identificarla para poder abordarla y hacer algo al respecto y dejar de hacerlo sí porque niños muy manipuladores hay niños que sí son manipuladores y la manipulación es una herramienta muy delicada y vamos vamos a decir que moldean la situación en mi caso yo lo he notado no y eso es algo que si no lo abordas y si no les dices como mira de frente te digo te vas a topar con pared puede que la primera vez ya lo platicamos en el episodio pasado nada va a funcionar a la primera por eso es que esto de la crianza se trata de constancia pero si tú constantemente con diferentes ejemplos le puedes explicar lo mismo que es te vas a topar con pared te va a costar en algún punto de tu vida porque por ejemplo si ya están en el kinder lo asocian a la escuela primaria secundaria preparatoria universidad si ellos pueden entenderte por ejemplo el hecho de que si tú manipulas la situación con tu profesora la profesora no la vas a engañar o puede que le engañes una vez pero se va a dar cuenta y te va a castigar o te va a poner cero en ese examen o en ese trabajo lo que sea entonces los niños desde chiquitos empiezan a entender cómo funciona el mundo real no a lo mejor la esta burbuja que a veces muchos papás también siento que a veces quieren crear no que es como no es que aquí todo es perfecto este es tu espacio seguro pues sí pero en la casa pero en allá afuera no lo van a respetar como tú no lo van a tratar de la misma manera que tú no por eso es importante que les enseñes el mundo real como aterrizarlo lo más que puedas el otro día yo se lo decía a nuestra hija que le decía o sea un niño que tú por ejemplo le hagas así como el lo que hacen los niños no como o sea que hasta salen como gotitas no del cuando le hacen con la lengua no y tú se lo haces a un niño un niño que está bien criado o sea que se lleva con esa parte respetuosa y todo igual puede que se le se le bote se le bote en ese momento el niño y estaba en un mal momento en un mal mood o lo que sea o porque como dice muchos psicólogos naturalmente te molesta porque te molesta exacto un niño que no todavía no puede regular bien eso te va a soltar un trancazo y eso es algo que tú se lo dices a ella y después a lo mejor va acompañado de la experiencia o a lo mejor esa experiencia nunca llega pero se quedó con eso y es como ok tengo que tener cuidado como me relaciono con la gente y está bien que aprendan eso no por eso es que creo que desde muy corta edad se les tiene que decir aunque muchos papás me ha tocado digan es que está chiquito todavía no hay que quitarnos eso de es que está chiquito no siempre hay una manera de tropicalizar es decir adaptar conceptos de adultos a los niños obviamente no les vas a hablar de sexualidad no hay manera a lo mejor de tropicalizar o bueno si es que hay niveles es como son grados o sea la educación sexual empieza desde que le dices al bebé te voy a cambiar el pañal sí sí totalmente de acuerdo retiro lo dicho si todo se puede tropicalizar que entiendan esto para que puedan identificar incluso sí ojalá no pero si llegan a sufrir algún abuso lo que sea puedan ellos también estar preparados tengan herramientas en su mochila sabes o sea y puedan hacer algo al respecto pero bueno otra vez volvimos a durar mucho en este punto a los dos años digo otra vez como complementando esa parte no la edad es importante los dos años al parecer es algo un big deal sabes como algo muy muy importante después el otro punto que menciona que también es puede ser muy obvio pero digo en dado caso de que no lo hayas tomado en consideración toma en cuenta que tanto la violencia física la violencia verbal o incluso el abusar de ser demasiado directivo es decir demasiado autoritario a rajatabla digamos puede llegar a ser perjudicial yo por ejemplo siento que me inclino mucho porque fue la manera en la que me criaron no como a la parte de ser directivo es decir de intentar como más autoritario más autoritario sin embargo intentó de alguna manera suavizarlo un poco con un balance no como de explicar las cosas de incluso ponerme que sé que no fue pues puede que no funcione para muchos porque creo yo sí creo que necesitas tener buena memoria en gran parte para poder aplicar como esta manera de llevar las cosas pero es ponerte a ti como ejemplo y utilizar argumentos que dijiste en algún punto para traerlos al presente no y el niño diga si cierto sabes así pasó esto si explico es como si esa congruencia en ti mismo y es bien bonito cuando yo me dado cuenta que congruencia entre los dos cuando no sé ella menciona algo y tú le contestas no no tengo un ejemplo a ciencia cierta pero es algo que sucedió entre nosotras dos pero ella lo trae a la mesa o lo que sea y tú le respondes con algo es como como sabes me dice como sabes porque tú no estabas no es como todos todos nos comunicamos existe esa congruencia en su crianza y digo nosotros porque pensamos muy similar pero yo creo que es esa de las conversaciones que necesitas tener con tu pareja de esas conversaciones si se vuelve incómoda ni modo si quieres tener hijos tener esa plática de oye tú cómo ves esto porque ponerse de acuerdo yo pienso que es muy desafiante porque porque qué pasa si tú no estás de acuerdo y yo estoy diciéndoles algo y tenemos la misma responsabilidad un simple ejemplo como abrocharse las cintas yo le dije dos o tres veces a ella y tú sé que tú lo hiciste diferente y tú le estabas enseñando y tú eres el que estaba siendo constante entonces dejé de hacerlo porque tú eras el que le estaba enseñando eso y lo hizo como tú bueno pero en ese tipo de cosas el el restar autoridad o de hacer lo diferente puede hacerle ese toque al niño que es como con mi mamá sí con papá no y tú eres el malo y es la buena o al revés no entonces me gusta cuando ves a congruencia es como o a veces modular nos entre 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 los dos tú lo dijiste ahorita como que tienes a ser más autoritario o tenemos este chip de de corregir y de alzar la voz yo me he cachado haciéndolo y a veces digo qué pasa con el cerebro del niño cuando nos gritan se cierra al menos yo todavía estoy trabajando en eso que si a mí me hablan feo yo me cierro yo no escucho nada imagínate un niño si tú le gritas no voy a escuchar nada entonces a veces yo me he cachado haciendo eso intento cambiar un poco mi tono de voz para que ok fluya que el sermón que le estoy dando o lo que le estoy diciendo porque obviamente no te va escuchar o también me he dado cuenta que tú alzas un poco el tono de voz y es como estamos los dos a veces en casa lo abordamos juntos y el hecho de que yo tenga otro nivel de voz nos hace bajarnos a su nivel y me encanta como esa concurrencia que existe porque se siente como apoyada de ambos lados sabes como de a yo te rescate de el alzar más la voz y pudimos conectar con ella o si es que funciona de muchas maneras digo con esto también es importante decírselos o sea no es que sea la única manera de llevarlo ni que sea la mejor o sea obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar simplemente lo importante aquí es que aunque por ejemplo ya sea daniela o yo podamos alzar la voz o ya sea daniela o yo pequemos de repente como de de permitirle hacer ciertas cosas que a lo mejor en el momento no era el mejor timing o lo que sea o sea cometes errores en ese momento pero a nivel macro y ahí voy a poner una un ejemplo no de que quizá muchos podrán decir no tiene nada que ver pero es como las inversiones a corto plazo es muy difícil que tú puedas generar o ganarle al mercado no a largo plazo pues obviamente hay mayor oportunidad de que veas una ganancia real es lo mismo con los niños o sea es una inversión a largo plazo o sea es decir al corto plazo si tú haces el el pones una lupa de todos los momentos en el día quizá cometiste dos errores pero si no hubieras prestado atención y te hubiera valido como pasa muchas veces como pasa muchas veces sucede que cometiste diez errores cuando nada más pudiste haber cometido dos a lo que voy a lo que voy es a eso pues o sea no es no es que vayas a ser perfecto como papá no sino se trata realmente de poder analizar realmente de qué está sucediendo si por ejemplo alzas la voz pero existe el el insulto sabes como verbalmente o sea eso se queda se queda ahí sabes o sea se queda ahí y es muy difícil sacarlo o sea yo lo digo por experiencia propia digo yo jamás tuve como esa parte de de quizá violencia física como tal quizá alguna que otra vez pero fue realmente muy poco que igual una es suficiente si una suficiente pero verbalmente o sea si hubieron muchos momentos donde pudieron haber mermado y llevarme por otra parte o sea porque los trabajas de fin de cuentas que llegué a una meta ya lo mencioné anteriormente en otro vídeo o sea que llegué a lo mejor a un buen lugar mentalmente gracias al desarrollo personal y todo ese rollo que me ha O sea, no quiere decir que no hubiera podido ser todavía mejor. Y eso es algo que confunde mucho los papás. Que es como, pues es que a tu hermano también lo eduqué igual y mira, también salió bien. Es como, ¿bien? ¿Cómo bien? O sea, ¿a qué te refieres con bien? Porque issues pueden tener y quizás como papá no quieras verlo. O sea, pero los issues, los problemas. O los hijos nos ocultan muy bien. O sea, los problemas ahí están, pues. O sea, y que tengan una buena posición en el trabajo o que hayan tenido su negocio o que hayan sido escritores famosos o que hayan viajado por el mundo. O sea, no quiere decir que no hayan podido disfrutar lo mejor como personas si se hubieran criado de una mejor manera. Exactamente. Es el ejemplo de Elton John. O sea, su papá nunca lo validó, nunca lo quiso. O sea, al menos nunca se lo dijo directamente de eres valioso, te amo. Nunca. O sea, y llegó a ser súper famoso y aún así tenía ese vacío. Digo, si ven su historia, tenía ese vacío y con qué lo cubría con alcohol, con un chorro de excesos. Y se lo preguntas a mi papá y es como, pues sí, pero mira, igual hasta dónde llegó. Es como, ¿qué tiene que ver como el éxito profesional con la parte de personal, sabes? De sentirte pleno, sentirte en paz mentalmente, o el pensar que, ah, pues es que como tú y yo somos congruentes, ¿no? Entre comillas, con nuestra crianza, las dos niñas van a salir bien, van a salir igual. Claro que no. Eso es diferente. Tienes que adaptarlo y tienes que, sabes, como, tienes que de alguna manera como enfocarlo a ellas. Sí, el criterio definitivamente es clave. El siguiente punto que menciona la psicóloga dentro de estos puntos que creo que son importantes como analizarlos como papás para saber que, ¿por qué mi hijo no me quiere? Es el lazo con la madre es distinto al padre. Es decir, ya hablamos ahorita de los dos, ¿no? Que es la adoslesencia, ¿no? Que es como le llamó la psicóloga, se me hizo curada, por eso lo apunté. Pero, o sea, de alguna manera, como lo menciona la psicóloga, es que la relación con la mamá de alguna manera la siente ya segura, ¿no? Porque estuvieron tanto tiempo juntos, que es como ya, pues, ok, mamá, chido contigo, todo bien, todo cool, ya tenemos una relación establecida, pero ahora dame chancita de ir con papá, ¿no? Y poder explorar fuera de nuestra relación qué más existe, ¿no? O sea, esto obviamente es algo que pasa naturalmente, según dice la psicóloga, porque, pues, a final de cuentas es algo que eventualmente sucede. Digo, yo recuerdo una situación que igual ya nuestra hija ya tendría, ya estaba más grande, pero recuerdo que había una situación con el hecho de que se despertaba todas las noches, ¿no? Ya estaba más grande, ya eran más de los dos, pero igual era algo que sucedía recurrentemente, o sea, y quería, tenía, le entraba el sentimiento, o sea, hasta la fecha todavía no sabemos bien qué fue, eso que sucedió. O qué es, o qué es, ajá, pero nosotros se lo achacamos mucho, digo, de alguna manera sí fue un remedio, ¿no? Lo que veía en YouTube. Sí. Porque a pesar de que siempre se le ha medido el tiempo que ve, que ve la televisión, a lo mejor de más chiquita no tanto, pero igual se le mide el tiempo de que ve de televisión, de pantalla como tal, quizá había cosas que veía, ¿no? El contenido, no el tiempo, también es importante. Exacto. Nosotros también vimos esa parte, entonces dijimos, bueno, puede que sea esto, pero sucedió una situación muy interesante que es de la relación papá, hija, mamá, hija, ¿no? Que es, yo te lo mencioné alguna vez, permite que ella también se acerque a uno, porque empezaba a existir esto de solamente mamá. Con mamá sí. Ajá, con mamá solamente, y es como, yo te lo dije, o sea, si pasa eso, es algo que, pues ella va a sentir que solamente te lo puede decir a ti. Sí. Entonces no lo comparte con los dos y no puede tener una perspectiva de los dos, ¿no? Entonces era como, lo único que te dije fue como, déjale que ella busque como una alternativa, ¿no? Y pues también pasó, puesto que, digo, hasta la fecha, te digo, de repente me cuenta cosas que, pues son personales de ella. Y es algo que, si no lo identificas como ese tipo de cositas, es muy difícil poder hacer una conexión, una reconexión, ¿sabes? Con el niño, con la niña. Por ahí vi una entrevista de unas, no sé si era psicóloga o qué, yo la verdad con eso sí no coincidí, pero ella decía que era mucho más fácil el educar a niños que a niñas. ¿Por qué? Porque los niños son lógicos, directos, ta, 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 y las niñas son mucho más. Cognitivamente los niños son así, no creen que estamos inventando. Que las niñas son como muy, digamos que comparten muchísimas más cosas, ¿no? Es como, y lo hace más complejo porque hay mucha más información, ¿no? Que se está vertiendo, ¿no? Que es como, que esto, que el otro, que me fui con aquella, que esto, y que la que, y te eran todo el detalle. Más comunicativas, o que los hombres funcionan con un hemisferio del cerebro y las mujeres, las mujeres con otro. Sí, lo cual no sé hasta qué punto realmente aplica para todos, no creo que puedas poner a todos como en un mismo saco, ¿no? Porque al final de cuentas digo, hay, yo siento que si tú llevas la manera en la cual puedas crear un entorno sano, directamente y lógicamente también puedes explicar ciertas cosas y te lo van a entender perfectamente bien. Creo que esta parte de los estereotipos a veces nos juega en contra como papás. Muchísimo, muchísimo, porque, pues, cosas tan simples como el, este post que compartí de ponerles aretes a los niños, hombres, varones. Ajá. Si ves a un niño, varón, hombre, con aretes, vas a pegar de gritos. Pero porque a una niña sí se los ponen desde que tienen seis meses de edad. O sea, cosas así que, ¿por qué cuidas más a una niña? O cosas que le enseñas al niño y no a la niña. Cositas así que, digo, no tenemos niños. Sí. Pero sí me pongo a pensar si lo educaría diferente si tuviera un niño. No, digo, hoy no puedo opinar sobre eso, pero yo siento que en general se le debe enseñar de todo. Sí. Me causa conflicto el hecho de que digan, ah, es que los colores, Rosita es de niña y los azules es de niño. Es como, no por el color, sino el hecho de que dividan tanto al niño y a la niña, ¿sabes? Cuando siento que desde ahí se empieza a hacer esa diferencia o de uno es mejor, ¿sabes? Sí. Si no, creo que debe de ser con equidad. O sea, sí es diferente. Mi hermano es diferente. Pero no por eso tiene más importancia. O sea, aquí en México, yo te dije una anécdota que es como, es el hombre de la casa o son los hombres de la casa. Les dan más peso al hombre que a la mujer. La mujer le tiene que servir al hombre. Es como, ¿por qué? Sí, creo que ya estamos entrando a otro tema. Siempre, digo, siempre va a pasar esto, ¿eh? Siempre vamos a hacer esto de que nos vamos a otro tema. Pero igual vamos a seguir haciendo videos específicamente de cada tema. Digo, igual por si llegan a comentarlo por ahí. Sí, intentamos abarcarlo desde lo, porque al final de cuentas es poner las cosas en contexto, ¿no? Muchas veces también se tiene que dar como esta información. Sí. Para que tenga sentido el punto que queremos hacer, ¿no? No sé si está en los puntos, porque, o sea, siento que sí se relaciona mucho. Porque de la manera en la que crías a tus hijos o a tus hijas impactan como te quieren, entre comillas. En mi experiencia personal, sí fue así, ¿sabes? Como el hecho de sentir una conexión con mis papás porque había preferencia o no había preferencia al hermano. Ok. ¿Sabes? Yo siento que sí hay una relación como directamente porque en mi hogar sí se le dio ese peso a los hombres de la casa. Entonces es como, ah, ok, a los hombres se les quiere y se les valora más, entonces. Sí, sí fue ese mensaje de... Sí, como niña. Sí. Sentiste que es como, que es injusto. Que es injusto. Es como, ¿por qué? Si son mis papás también. Sí. Es como porque, digo, no estoy diciendo que sea por género, pero también, o sea, tener cuidado en... No estoy diciendo que hay hijos favoritos. Todo un papá va a decir, es que no hay hijos favoritos. Pero siempre tienes una afinidad o tienes más, fluyes más con otro hijo que con otro. Sí, creo que se confunde como el hecho de que sea el favorito versus con el que me llevo mejor. Sí, no, no tiene nada que ver o que lo quieras más. Siempre vas a querer igual de intenso a tus hijos. Solamente que los quieres diferente porque son diferentes, porque son personas diferentes. ¿Sabes? Entonces, puede ser que todo eso se vaya a confundir. Sí. Y tener claridad en comunicar eso a tu hijo. Sí. Es súper vital. No sé si eso no lo mencionó. La, la... Pero igual creo que es valiente. Como esta diferencia de los hermanos. Sí, porque al final de cuentas es desde tu experiencia algo que tú viviste. Sí. Entonces, esto pues obviamente lo dijo una psicóloga, pero como te digo, o sea, hasta ahorita hemos dicho cosas que por sentido común dirías tú, oye, pues tiene sentido, ¿no? O sea, no es algo del otro mundo. Sí. Que creo que es algo de lo cual tenemos que hablar también como papás. Si ustedes leen cosas relacionadas con desarrollo personal, más enfocado psicológicamente, cognitivamente, creo que se van a dar cuenta de que muchas cosas, pues a final de cuentas son, aunque parecen muy simples, a veces no las llevamos a cabo. O sea, y tenemos que tener en cuenta eso. Sí. Cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿sabes? Porque a veces lo leemos y decimos, ay, qué interesante. Pero es como, nunca es como, ok, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo me puede servir? ¿Sabes? Sí, mira, porque decimos, es que la relación con tu hijo es una relación de seres humanos, ¿no? Y decimos, es que no, no es lo mismo. O sí es lo mismo. Ok, un ejemplo súper práctico. ¿A tu pareja le vas a pegar? A tu pareja no le vas a pegar. Sí. ¿Por qué le pegas a tu hijo? ¿Sabes? Sí. ¿A tu jefe le vas a gritar? ¿A tu compañero de trabajo le vas a gritar? No. O vas a permitir que te hagan eso? No. O sea, son relaciones humanas que por, ese es abuso de autoridad. O sea, porque eres su papá, porque eres su mamá. Sí. Te lo van a permitir porque no tienen de otra. Ajá. Y en mi opinión, no está bien. Sí. Sé que tengo que respetar, este, otras maneras de, de criar a los niños. Pero en mi opinión personal, golpear y gritar en ninguna relación está bien. Sí, y eso es lo que me lleva al último punto, que también aquí podemos profundizar un poquito más, ¿no? No te lo tomes personal. Creo que es algo que también es muy valioso que menciona la, la psicóloga, que es, eh, cuando pasa, ya sea que el niño te hace o la niña te hace el fuchi, y dices, no, quiero que lo haga mamá, o no, quiero que lo haga papá. O sea, en ocasiones lo tomamos muy personal. Sí. Y no se nota, en muchas ocasiones, que somos el adulto maduro, ¿no? Que se supone que debemos de ser un maduro. Y, eh, puede llegar a suceder que también celamos a nuestra pareja. Es decir, que, que empezamos a sentir celos. Sí. Del papá o de la mamá, porque el niño o la niña prefiere estar con él o con ella. O con los abuelos, o con el cuidador que realmente le provee esa seguridad. Exacto. Entonces, no solamente pasa entre hermanos, no solamente pasa entre parejas cuando estamos creciendo, no solamente pasa entre el hijo hacia la mamá o el papá, sino pasa también de la mamá y el papá, porque no son perfectos, que sienten celos del otro. Y, y si este es tu caso, pues obviamente que, que primeramente reconozcas que tienes esta, que está sucediendo, ¿sabes? Como esto. Que tienes esta emoción de celos, es natural, ¿no? Ajá, que tienes esta emoción y que no, no, si sigues por esa corriente, si sigues por ese camino y le haces un comentario al niño como de, ah, pues yo ya no te voy a, ¿no? Es como, yo ya no, ve con tu papá porque yo ya no lo voy a hacer. A mí ya no me quieres. A mí ya no me quieres. Literalmente se los decimos. Sigue siendo chantaje a final de cuentas, ¿no? O sea. Chantaque emocional. Y eso, por ejemplo, el niño sí puede tomarlo personal. O sea, del niño hacia ti no es personal, pero de tú hacia el niño, el niño sí lo puede tomar personal y eso sí puede tener repercusiones en cómo él se siente, como tú lo mencionaste. Esa seguridad que puede llegar a sentir y decir, pues esto ya sea que sentir ese abandono o sentir a lo mejor esa traición. Si ya es más grande el niño, o sea, sabes, o sabes cómo sentirse que no puede confiar ya en ti al final de cuentas. Pues es que si está en las, antes de los ocho, es otro tema de otro episodio, pero antes de los ocho, o sea, confían tanto en ti que si tú les dices algo, o sea, te ven como todo poderoso. Entonces, el hecho de que les pegués o les grites o les digas algo malo, no ven que hay algo malo en ti como papá. Piensan que hay algo malo en ellos y empieza a repercutir en su autoestima, en cómo se ven a ellos mismos. Entonces, el autoestima del niño es la que se ve afectada. Sí, la relación que tiene contigo, porque no va a confiar en ti, pero también va a decir, ah, ok, entonces soy mal niño porque quiero estar más con mi papá y mi mamá la hago sentir triste porque yo soy el que prefiere estar con mi papá. Entonces, o sea, todo es con pincitas, pero creo que la comunicación otra vez es lo que hace que fluya de alguna manera las relaciones. Ahorita que dices de compincitas, digo, al final de cuentas, tanto la crianza como generar relaciones interpersonales, como el hecho de comunicar, sabes, como si estás en, por ejemplo, el hablar en público, ¿no? Todo ese tipo de cosas conllevan una sensibilidad a ciertas cuestiones comunicativas. Que sí debemos de abordarlo con pincitas, porque hay una conferencia que yo vi hace mucho tiempo de un chico que fue aquí en Tijuana, que hablaba del poder de la palabra, ¿no? Están muy quemados estos temas porque al final de cuentas se ha abordado tanto y de muchas maneras como muy fantasiosas que hay mucha gente que ya no cree como en este tipo de cosas o no creer, sino que sienten que ya estos temas no aplican a la vida real, pero son de los temas que más pueden aplicar a la vida real, ¿no? Que es cuidar realmente lo que decimos, cómo lo decimos, ¿por qué? Porque entre más lo vas haciendo, comienzas a hacerlo de una manera desinteresada y después se convierte en algo natural para ti, sabes, como que te vas llevando y es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Hay que depurar muchas cosas, cuando eres papá dejas de aprender un montón de cosas. Ajá, y esa parte creo que sí es importante que tomen eso con, como lo dices tú, con pinzas, o sea, todo tiene que ser con pincitas para poder analizar, o sea, realmente buscar qué es, qué es lo que no estás funcionando, sabes, qué es lo que está fallando, por qué no me puedo comunicar, por qué mi hijo no me cuenta las cosas, todo ese tipo de cosas. Ahora, ahora quisiera hacer una pequeña dinámica para terminar el episodio, que se lo comenté a Daniela también, me gustaría ponernos a reflexionar un poquito como de esta parte de, si nosotros volviéramos a ser niños, digo, pongámonos como en, a imaginar que volvemos a ser niños nuevamente, y nuestros padres somos nosotros actualmente, serían realmente los padres ideales para mí, sabes, como en, con mis habilidades, con mis valores en ese momento, con mis conocimientos en ese momento, ponle la edad que quieras, o sea, si recuerdas a tu edad de cinco años, seis años, siete años, ocho años, el, la Danielita o el Adriancito que, que, que ustedes se les ocurra, y piensen si realmente son como los papás que quisieran haber tenido, porque eso creo que también nos ayuda mucho como a ver cómo somos como papás, cómo nos, cómo nos veríamos como niños. Y a darnos cuenta también, digo, es, creo que es doble, porque, o sea, yo te dije, que hace poquito yo estaba escuchando un podcast, entonces te ponen esta perspectiva de, de tu infancia, o sea, incluso estar en ese episodio, que es súper buen episodio, de psicología al desnudo, o sea, me hizo llorar ese episodio, ¿por qué? porque me hizo conectar con esa niña, esa Danielita, entonces, no sé si este episodio también los va a hacer como, ir a esa, verse a ustedes mismos como niño, y también verse como papá, ¿sabes? como, te puedes dar cuenta, si, si estás repitiendo patrones como papá, y cambiarlos, y también te puedes dar cuenta de, ¿qué te puedes dar a ti como niño que te faltó? ¿sabes? como es sanar doble, ¿sabes? sanar para tu hijo y sanar para ti mismo. Déjenos en los comentarios cómo les fue con esta dinámica de pensar como niños otra vez, y poder ver ciertas cosas que a lo mejor no estamos viendo desde la perspectiva que tenemos actualmente. Como lo dije al principio, intenten hablar, digo, si no es con su pareja, intenten hablar con alguien más, con la abuela, con el abuelo, o sea, una perspectiva desde fuera siempre puede ayudar si tenemos el criterio de desmenuzar esa retroalimentación que estamos recibiendo, ¿no? Sí. Porque a veces también, a veces no tenemos los recursos para saber desmenuzar la información y lo tomamos todo literal, ¿no? Es como, bueno, pues venga, lo voy a intentar. O, o, ah, pues ellos están diciendo esto, lo aplicas así, al pie de la letra, y... ¿Desde dónde viene? ¿Desde quién viene? Sí, cuestionan siempre todo, todo, todo lo que estudian. Sí, y aparte de cuestionarlo, es desmenuzarlo, es como, ya que lo cuestionas y recibes ese feedback, que realmente me funciona, que puedo realmente adaptar, que vaya acorde con lo que yo creo y con cómo es el niño. Sí, porque hay diferentes estilos de crianza, lo podemos ver, este, si quieres, en otro episodio, porque son como siete y hay muchos de que hablar de cada uno, pero, o sea, busquen type, estilos de crianza, porque no, hay cosas que no van a ir contigo, tu personalidad no es así, y entonces busca uno que se adapte a ti, que se adapte a tu hijo, porque no todo aplica en todo. Total. O sea, es buscar qué funciona para los dos, para tu estilo de vida, para tu forma de ser, para el de tus hijos. Sí, totalmente. Pues, nada más, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, y esperamos que les haya servido mucho este episodio. Sí. Hasta la próxima. Chao. Chao.